Diego Armando Maradona pasó la noche en un hospital Se ha sentido mal ayer y se era de inospedal La pronios de resta reservada El ex futbolista argentino Diego Armando Maradona está ingresado en la UBI de un hospital de Buenos Aires con pronóstico reservado Segundos médicos, Diego Maradona tiene problemas caos Las últimas noticias de la salud de la legendaria argentina Maradona es que está reaccionando favorably a la tratamiento y que su condición El sábado de Diego Maradona de Argentina ha reportado en condiciones serios en un hospital en Buenos Aires Gracias por ver el video